¿Cuáles son los beneficios para variar? Un nuevo beneficio para variar. Tenemos una competencia ahora del 2 al 4 de febrero, la vuelta máster de 33. Y bueno, con unos amigos armamos un equipo de Veloteam y sacamos el beneficio para justamente recaudar un poco de fondo porque se hace bastante complejo el tema de los gastos y eso, ¿no? ¿Quiénes integran el Veloteam? El Veloteam lo integra Marcelo Oliveira, Fabián García, César González, Néstor Ramos, ahora reintegramos un... perdón, Fernando Rodríguez, reintegramos un colega de Rivera porque se nos bajó uno y Carlos Rodríguez, vamos a hacer 6. ¿Y cuál es el objetivo de Veloteam? ¿Participar solamente en esta instancia o pensando a futuro en diferentes actividades? Es un equipo máster, hay muchas carreras máster en el país y bueno, la idea es tratar de participar en todas las que se pueda, va a pasar fundamentalmente por el tema económico, digo, pero a todas las que se pueda y bueno, esa es la idea. Y comentanos, ¿de qué se trata este bono colaboración? El bono colaboración es el primer premio, un cordero y un calicierro de cerveza, el segundo premio es un electrodoméstico y el tercer premio de Tactile Shock, una indumentaria deportiva. El bono cuesta 50 pesos, cada talón tiene dos números, el sorteo es el día 26 de este mes y bueno, todo aquel que quiera me avisa, me pasa un mensaje y se lo llevo, no tengo ningún problema, la idea es vender todos los números para costear los gastos de la competencia. Bien, pero esta competencia o ahora el equipo que están integrando ustedes, ¿es más barato competir ahora o siguen siendo los mismos costos elevados como es el ciclismo habitualmente? Como vos lo decís, el ciclismo en realidad tiene costos elevados porque en este caso el evento no nos proporciona ni alojamiento, ni comida, como hay otras competencias que sí, entonces todos esos gastos tenemos que cubrir nosotros, las etapas son en ruta, entonces tenés que llevar dos vehículos acompañantes, también gastás en combustible, entonces si sacás las cuentas son 4 días, somos 6 ciclistas, son 4 acompañantes, entonces sale bastante elevado el costo. Bueno, desearte el mayor de los éxitos y te voy a consultar por el color de la indumentaria, ¿por qué amarillo y negro? ¿son la mayoría peñarol o no? No, no, no tiene nada que ver con el tema fútbol, porque la verdad que un compañero fue el que diseñó la camiseta, el equipo es del Velo Team, todos lo conocen al flaco Beloki, pero en sí a lo mejor es porque es flaco de Peñarol, pero en sí a lo mejor es que no. 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 Gracias por ver el video.